Esto se dice fácil, pero es el resultado de un trabajo constante, profesional. Hace 12 años, nuestra máxima casa de estudios contaba con 19 procesos certificados adscritos en 11 dependencias de la Administración Central. Gracias al trabajo de muchísimos universitarios, esta cultura de la calidad se ha expandido, permeando además en las unidades académicas de todo el Estado. Gracias.